Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de entrar en detalle de la reforma laboral, ¿qué le parece el sainete al que asistimos ayer en el Congreso? Me parece una vergüenza, porque las reglas del Congreso son muy claras. Una persona que hace voto telemático tiene que recibir un PDF en el que se indica que ha votado y el sentido de su voto. Además, la Mesa le tiene que llamar para confirmarlo y con eso se certifica su voto. La Mesa no hizo nada de eso y lo que ha hecho ha sido poner como voto positivo a la reforma laboral lo que fue un voto negativo y la verdad es que es muy preocupante. Bueno, pues al margen del disputado voto del señor Casero, ¿qué supone la aprobación de esta reforma laboral? Yo creo que el problema de la reforma laboral primero es que es una no reforma. Es decir, no hace nada, en realidad mantiene todos los elementos de la reforma laboral de 2012, pero para mí el gran problema es que se ha mantenido dentro y se repite en el debate político que la reforma laboral de 2012 fue como el máximo de flexibilidad al que se puede llegar en el mercado laboral y eso es falso. Entonces, esta reforma, esta contrarreforma es mala por lo siguiente. Primero, porque no avanza en flexibilidad. Segundo, porque no ataca ninguno de los factores que llevan a la precariedad y al paro en España. El primero, el altísimo coste de contratar. Todo lo contrario, el gobierno ha subido el coste de contratación. Para una persona que gane 1.000 euros netos le cuesta al empleador aproximadamente 1.900 euros. Tampoco hace nada con respecto a la mochila austríaca ni con respecto a las trabas burocráticas que se tiene para contratar y para llevar a cabo todos los acuerdos laborales. Y, peor todavía, pone al 83% de las empresas de España, las pymes y microempresas, en manos de los sindicatos para la negociación de los salarios. Los salarios se van a negociar a nivel sectorial por los sindicatos con las grandes empresas y las microempresas y las pymes, que son mucho más débiles, van a tener que acatar decisiones que probablemente les hagan mucho daño. Por lo tanto, es una reforma cosmética porque, además, lo que busca es disfrazar temporalidad. Se van a pasar los temporales, contratos temporales, a un tipo de contrato que se llama indefinido, indefinido, perdón, indefinido, pero no continuado. Es decir, entonces, el gran problema de este contrato es que disfraza la temporalidad bajo la indefinido discontinuo, que no me salía el nombre. Eso es. Por Dios. A lo que hablamos de los fijos discontinuos habitualmente, sí. Eso es. Pues, el problema de los contratos fijos discontinuos es que están muy criticados por empresarios y por trabajadores porque, en realidad, son un subterfugio que no soluciona la temporalidad y que lo que hace es disfrazar unas condiciones significativamente peores. Entonces, es cosmético, disfraza la temporalidad y no soluciona el problema de la precariedad. Don Daniel, si realmente no es más que un maquillaje y que, en el fondo, viene a ratificar la normativa laboral de Fátima Báñez, ¿por qué los sindicatos asumen esta reforma con tanto entusiasmo? ¿Por qué el gobierno les está prometiendo que en posteriores desarrollos reglamentarios irán haciendo más concesiones? Probablemente hay una letra pequeña en este silencio de los sindicatos porque, si uno mira la lista de lo que llamaban líneas rojas, UGT y comisiones obreras de la reforma laboral de 2012, todas se han mantenido. Entonces, probablemente hay algún tipo de acuerdo, digamos, fuera de lo que nosotros sabemos y luego hay otro factor que acabamos de saber esta semana que les han regado de dinero. Las subvenciones a los sindicatos han subido un cincuenta y tantos por ciento en este año y, por lo tanto, probablemente también hay un factor económico en esa decisión. Bueno, pues veremos si realmente con posteriores reglamentos van y siguen avanzando en esa línea. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, un saludo. Don Rubén. Pues totalmente es cierto, es que esto es...